hola mi gente linda cómo están bienvenidos a la cocina de sol hoy en este vídeo les voy a compartir este delicioso guisado de pollo pollo con espinacas y garbanzo miren qué delicia está tan rico y muy fácil de prepararlo espero les guste a continuación les digo los ingredientes de cómo prepararlo aquí tengo cinco piezas de pollo una pierna y tres muslos cuatro muslos unas del muslo lo que tengo aquí es son unas piezas sin hueso las compras y los muslos sin hueso ya la pura carne y lo que hice fue cortarlo en pedazos pequeños aunque y unos así enteros es al gusto que usted pueden hacerlo pechuga pierna o muslo lo que son cinco piezas aquí tengo cuatro jitomates bien maduros que ya están lavados y cortados tres dientes de ajo picado una taza de garbanzo ya cocidas y aquí tengo media cebolla cortadas en pedazos pequeños y diez tazas de espinacas que ya están aquí lavadas también que ya están bien escurridas secas ok y conforme vaya yo ahí cocinando les voy a ir diciendo paso a paso aquí puse a calentar un poco de aceite le voy a poner aquí dos cuadritos de mantequilla ok voy a volver aquí muy bien que se deshaga la mantequilla voy a agregar ahí mi pollo los voy a dejar aquí un rato que sucedía voy a dejar siete minutos los voy a dejar aquí en el fuego le voy a agregar aquí ahora mi pollo media cucharadita de pimienta negra molida y media cucharadita de cilantro en polvo media cucharadita de comino en polvo sal al gusto ahora lo voy a revolver muy bien que se integre todo muy bien aquí yo voy a agregar ahorita aquí el ajo el ajo picado lo volvemos aquí muy bien voy a dejar aquí 4 minutos ahora voy a agregarle la cebolla lo volvemos aquí muy bien revolvemos muy bien ahora voy a agregar el tomate picado que se integre todo aquí muy bien voy a dejar a 5 minutos y voy a tapar ahora voy a agregarle aquí los garbanzos y le voy a agregar agua ya sea caldo de pollo ok lo que tengan yo le voy a agregar una taza de caldo de pollo y le voy a agregar ahorita aquí media cucharadita más de comino y aquí le voy a agregar el caldo de pollo revolvemos muy bien y si hace falta se le agrega más agua o ya sea caldo de pollo lo voy a tapar y lo voy a dejar aquí a fuego mediano a fuego bajo mira aquí pasaron ya 8 minutos le voy a agregar aquí lo de un chile serrano que los corten en tiritas voy a agregar aquí para que le den un saborcito este picantito no mucho es al gusto ok lo voy a dejar aquí hasta que mi pollo ya esté casi bien cocido ok miren aquí ya mi pollo ya está cocido está blandita la carne ahora voy a agregar las espinacas las espinacas las espinacas son ya hasta el último y que se entere todo no lo voy a revolver con mucho cuidado lo voy a tapar por un minuto para que se baje se cocine ok miren aquí ya se bajaron un poco las espinacas ahora las revolvemos muy bien miren que delicia huele tan rico miren como se hicieron miren como se hicieron de poquita las espinacas voy a dejar aquí dos minutos y ya estarán listas mis espinacas con pollo y garbanzo ok miren aquí ya quedó mi pollo ya está acá listo listo para servirlo ok miren así es como queda mi guisado de pollo con garbanzo y espinacas miren que delicia está tan rico con su salsita espesita aquí miren huele tan rico si te gustó esta receta dale me gusta y suscríbete a mi canal de youtube la cocina de sol y si no lo han hecho que esperan vamos a suscribirse y no olviden darle manita para arriba para que más gente lo vean muchísimas gracias a cada uno por suscribirse y por ver mis recetas gracias y nos vemos en el próximo video aquí los espero cuídense mucho y bendiciones hasta luego